Regalo del Cielo Regalo del Cielo Que están teniendo una bendecida tarde Vamos a pedir especialmente por todos ustedes que nos sintonizan Por todos aquellos que retornan a casa de sus trabajos Les recordamos que también nos pueden seguir en la página web de quinsachata.pe Y en todas nuestras redes sociales como Regalo del Cielo Nos preparamos hermanos para dar inicio con el Santo Rosario Esperamos que pongan ustedes sus intenciones en su corazoncito Para poder hacer sus peticiones particulares Vamos a pedir por sus necesidades espirituales Sus necesidades corporales y necesidades económicas Comenzamos dando gracias a nuestro Padre Dios Por todas las bendiciones recibidas hasta este momento Gracias Padre bueno por el pan de cada día Gracias por todas las virtudes y las bondades que pones en nuestro corazón Gracias Padre por permitir que el Regalo del Cielo Llegue a todas estas personas que nos escuchan Queremos compartir tu palabra, tu alegría Gracias Virgen María por siempre estar con nosotros Tomándonos de nuestra mano para seguir tus pasos Gracias por interceder por nosotros En la vida y en el momento de nuestra muerte Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos Amén Ave María Purísima, sin pecado concebida Por la señal de la Santa Cruz De nuestros enemigos Libranos Señor Dios nuestro En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Vamos a invocar al Espíritu Santo Para que en esta tarde nos acompañe en la oración Ven Espíritu Santo Ven por medio de la poderosa intercesión Del Inmaculado Corazón de María Ofrecemos este Santo Rosario por todos los enfermitos Por la paz del mundo Y por el trabajo de todos y cada uno de nosotros Yo creo, adoro, espero y te amo Te pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y no te aman Yo creo, adoro, espero y te amo Te pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y no te aman Yo creo, adoro, espero y te amo Te pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y no te aman Señor, abre mis labios Y mi boca proclamará tu alabanza Dios mío, ven en mi auxilio No tardes Señor en socorrerme En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Como haré en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén Realizaremos esta bonita oración enseñada por el Ángel Santísima Trinidad Padre, Hijo y Espíritu Santo Yo te adoro profundamente Y te ofrezco el preciosísimo cuerpo, sangre, alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo Presente en todos los sagrarios del mundo En reparación de los ultrajes con los que Él es ofendido Por los méritos infinitos del Sagrado Corazón de Jesús Y del Inmaculado Corazón de María Te pedimos por la conversión de los pecadores Creo en Dios, Padre Todopoderoso Creador del cielo y de la tierra Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor Que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo Nació de Santa María Virgen Padeció bajo el poder de Poncio Pilato Fue crucificado, muerto y sepultado Descendió a los infiernos Al tercer día, resucitó de entre los muertos Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso Desde allí, ha de venir a juzgar a vivos y muertos Creo en el Espíritu Santo La Santa Iglesia Católica La comunión de los santos El perdón de los pecados La resurrección de la carne Y la vida eterna Amén Ofrezcamos este Santo Rosario En agradecimiento por los beneficios recibidos Por las benditas almas del purgatorio Por el Papa Francisco y la Santa Madre Iglesia Católica Pedimos por todos los sacerdotes Por la religiosa Por la expiación y reparación de nuestros pecados Por la conversión de los pecadores Por nuestro celo apostólico Por los agonizantes Encarcelados Y enfermos Pedimos por las virtudes de la humanidad Pureza Obediencia Fidelidad Caridad Y oración Pedimos por la paz del mundo Por la perseverancia de los que se unen al regalo del cielo Para pedir que el Señor Les infunda celo apostólico Y suscite vocaciones santas Por los servidores públicos y gobernantes Por las intenciones del Inmaculado Corazón de María Y súplicas e intenciones personales Hermanos y hermanas Vamos a arrepentirnos de todos nuestros pecados Diciendo Señor mío Jesucristo Dios y hombre verdadero Creador, Padre y Redentor mío Por ser tú quien eres Bondad infinita Y porque te amo sobre todas las cosas Me pesa de todo corazón Haberte ofendido También me pesa Porque puedes castigarme con las penas del infierno Ayudado de tu divina gracia Propongo firmemente Nunca más pecar Confesarme Y cumplir la penitencia Que me fuera impuesta Amén Primer misterio glorioso La resurrección de nuestro Señor Jesús Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase Señor Tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación Y líbranos de todo mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega Señora Por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega Señora Por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Santa María Madre de Dios Ruega Señora Por nosotros Por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega Señora Por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega Señora Por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega Señora Por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Santa María Madre de Dios Ruega Señora Por nosotros Los pecadores Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto 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 De tu vientre Jesús Y bendito es el fruto Y bendito es el fruto Amén Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en un principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén María Es madre de gracia Y madre de misericordia En la vida Y en la muerte Amparanos Organ Señora Jesús manso Y humilde de corazón Haz mi corazón Semejante al tuyo Oh Jesús mío Perdona nuestros pecados Líbranos del fuego Del infierno Lleva al cielo A todas las almas Y socorra especialmente A las más necesitadas De tu divina misericordia Amén Que el rosario de María Nos libre de todo mal Alabemos noche y día A la reina celestial Ven mamita María Ven a reinar en los corazones De regalo del cielo Y en los del mundo entero Amén Segundo misterio glorioso La ascensión del Señor Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Santificado sea tu nombre Vengan nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra como en el cielo Danos hoy El pan nuestro de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación Y líbranos de todo mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega señora Por nosotros pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega señora Por nosotros pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega señora Por nosotros pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Jesús Santa María Madre de Dios Ruega señora Por nosotros pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María Llena eres de gracia Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega señora Por nosotros pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega señora Por nosotros pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega señora Por nosotros pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega señora Por nosotros pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Gloria Santa María Madre de Dios Ruega señora Por nosotros pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en un principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Por tu limpia concepción Oh soberana princesa Una muy grande pureza Te pedimos de corazón Que nuestra alma No se pierda Ni muera sin confesión Amén En los cielos Y en la tierra Sea por siempre Bendito y alabado El corazón amoroso De Jesús sacramentado Oh Jesús mío Perdona nuestros pecados Líbranos del fuego del infierno Lleva al cielo A todas las almas Socorre especialmente A las más necesitadas De tu divina misericordia Amén El Rosario de María Nos libre de todo mal Alabemos noche y día A la Reina Celestial Ven mamita María Ven a reinar En los corazones De regalo del cielo Y en los del mundo entero Amén Tercer misterio glorioso La venida del Espíritu Santo Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase Señor tu voluntad En la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación Y líbranos de todo mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Amén Dios te salve María Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Amén Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega señora por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega señora por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega señora por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Y bendito es el fruto de tu vientre Amén Dios te salve María Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Gloria a Santa María Madre de Dios Ruega señora por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en un principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén María es madre de gracia Y madre de misericordia En la vida Y en la muerte Amparanos Organ señora Jesús manso Y humilde de corazón Haz mi corazón Semejante al tuyo Oh Jesús mío Perdona nuestros pecados Líbranos del fuego Del infierno Lleva al cielo A todas las almas Y socorra especialmente A las más necesitadas De tu divina misericordia Amén El rosario de María Nos libre de todo mal Alabemos noche y día A la reina celestial Ven mamita María Ven a reinar en los corazones De regalo del cielo Y en los del mundo entero Amén Cuarto misterio glorioso La asunción de la Virgen María Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra como en el cielo Danos hoy El pan nuestro de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación Y líbranos de todo mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega señora Por nosotros pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega señora Por nosotros pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega señora Por nosotros pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega señora Por nosotros pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega señora Por nosotros pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega señora Por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Gloria Santa María Madre de Dios Ruega señora Por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en un principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Por tu limpia concepción Oh soberana princesa Una muy grande pureza Te pedimos de corazón Que nuestra alma no se pierda Ni muera sin confesión Amén En los cielos y en la tierra Sea por siempre Bendito y alabado El corazón amoroso De Jesús sacramentado Oh Jesús mío Perdona nuestros pecados Líbranos del fuego del infierno Lleva al cielo A todas las almas Socorre especialmente A las más necesitadas De tu divina misericordia Amén El rosario de María Nos libre de todo mal Alabemos noche y día A la reina celestial Ven mamita María Ven a reinar en los corazones De regalo del cielo Y en los del mundo entero Amén Quinto misterio glorioso La coronación de María Como reina del cielo Y de la tierra Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase Señor tu voluntad En la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación Y líbranos de todo mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Marga de Dios Ruega señora por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Marga de Dios Ruega señora por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Santa María Madre de Dios Ruega señora por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega señora por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Santa María Madre de Dios Ruega señora por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega señora por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega señora por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Gloria a Santa María Madre de Dios Ruega señora por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en un principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén María es madre de gracia Y madre de misericordia En la vida Y en la muerte Amparanos Organ señora Jesús manso Y humilde de corazón Haz mi corazón Semejante al tuyo Oh Jesús Mío Perdona nuestros pecados Libranos del fuego Del infierno Lleva al cielo A todas las almas Y socorra especialmente A las más necesitadas De tu divina misericordia Amén El rosario de María Nos libre de todo mal Alabemos noche y día A la reina celestial Ven mamita María Ven a reinar en los corazones De regalo del cielo Y en los del mundo entero Amén Oh soberano santuario Sagrario del verbo eterno Libra virgen del infierno A los que rezamos tu santo rosario Emperatriz poderosa De los mortales consuelo Ábrenos virgen el cielo Con una muerte dichosa Y danos pureza de alma Tú que eres tan poderosa Vamos a ofrecer Este padre nuestro Y tres aves marías Por las intenciones del papa Francisco Por las intenciones del inmaculado corazón de María Y súplicas e intenciones de regalo del cielo Vamos a poner nuestras intenciones en nuestro corazón Para que mamita María Escuche esas súplicas y esos ruegos Para la salvación eterna Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Al señor tu voluntad En la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación Y líbranos de todo mal Amén Dios te salve María Santísima Hija de Dios Padre Virgen Purísima antes del parto En tus divinas manos Ponemos nuestra fe para que la ilumines Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Santísima Madre de Dios Hijo Virgen Purísima en el parto En tus divinas manos Ponemos nuestra esperanza para que la aliente Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Santísima Esposa de Dios Espíritu Santo Virgen Purísima después del parto En tus divinas manos Ponemos nuestra caridad para que la inflames Llena eres de gracia El Señor está contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Santísima Templo Trono y Sagrario de la Santísima Trinidad Virgen concebida sin mancha De pecado original Amén Dios te salve Reina y Madre Madre de Misericordia Vida, dulzura y esperanza nuestra Dios te salve A ti clamamos los desterrados hijos de Eva A ti suspiramos A ti suspiramos Quimiendo y llorando en este valle de lágrimas Hea pues Señora abogada nuestra Vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos Y después de este destierro Muéstranos a Jesús Fruto bendito de tu vientre O clemente O piadosa O dulce siempre Virgen María Ruega por nosotros Santa Madre de Dios Para que seamos dignos de alcanzar Las divinas gracias Y promesas De nuestro Señor Jesucristo Amén Acuérdate O piadosísima Virgen María Que jamás se ha oído decir Que ninguno de los que hayan acudido a tu protección Implorando tu socorro O reclamado tu intercesión Hayan sido abandonados por ti Animados con tal confianza A ti acudimos O Virgen de las Vírgenes Nuestra Madre A ti venimos y nos postramos pecadores y arrepentidos O Madre del Verbo Encarnado No desprecies nuestras humildes súplicas Antes bien En tu clemencia Escúchalas Y contéstalas Favorablemente Amén Señor Ten piedad de nosotros Señor Ten piedad de nosotros Cristo Ten piedad de nosotros Cristo Ten piedad de nosotros Señor Ten piedad de nosotros Señor Ten piedad de nosotros Cristo Cristo Óyenos Cristo Óyenos Cristo Escúchanos Cristo Escúchanos Dios Padre Celestial Ten piedad de nosotros Dios Hijo Redentor del mundo Ten piedad de nosotros Dios Espíritu Santo Ten piedad de nosotros Santísima Trinidad que eres un solo Dios Ten piedad de nosotros Ten piedad de nosotros Santa María Ruega por nosotros Santa Madre de Dios Ruega por nosotros Santa Virgen de las Vírgenes Ruega por nosotros Madre de Jesucristo Ruega por nosotros Madre de la Iglesia Ruega por nosotros Madre de la Misericordia Ruega por nosotros Madre de la Divina Gracia Ruega por nosotros Madre de la Esperanza Ruega por nosotros Madre Purísima Ruega por nosotros Madre Castísima Ruega por nosotros Madre Siempre Virgen Ruega por nosotros Madre Inmaculada Ruega por nosotros Madre Amable Ruega por nosotros Madre Admirable Ruega por nosotros Madre del Buen Consejo Ruega por nosotros Madre del Creador Ruega por nosotros Madre del Salvador Ruega por nosotros Virgen Prudentísima Ruega por nosotros Virgen Digna de Veneración Ruega por nosotros Virgen Digna de Alabanza Ruega por nosotros Virgen Poderosa Ruega por nosotros Virgen Clemente Ruega por nosotros Virgen Fiel Ruega por nosotros Espejo de Justicia Ruega por nosotros Trono de la Sabiduría Ruega por nosotros Causa de Nuestra Alegría Ruega por nosotros Vaso Espiritual Ruega por nosotros Vaso Digno de Honor Ruega por nosotros Vaso de Insigne Devoción Ruega por nosotros Rosa Mística Ruega por nosotros Torre de David Ruega por nosotros Torre de Martí Ruega por nosotros Casa de Oro Ruega por nosotros Ruega por nosotros Arca de la Alianza Ruega por nosotros Puerta del Cielo Ruega por nosotros Estrella de la Mañana Ruega por nosotros Salud de los enfermos Ruega por nosotros Ruega por nosotros Refugio de los pecadores Ruega por nosotros Consuelo de los migrantes Ruega por nosotros Ruega por nosotros Consoladora de los afligidos Ruega por nosotros Reina de los apóstoles Ruega por nosotros Reina de los mártires Ruega por nosotros Reina de los confesores Ruega por nosotros Reina de las vírgenes Ruega por nosotros Reina de todos los santos Ruega por nosotros Reina concebida sin pecado original Ruega por nosotros Reina elevada al cielo en cuerpo y alma Ruega por nosotros Reina del santísimo rosario Ruega por nosotros Reina del amor Ruega por nosotros Reina de la familia Ruega por nosotros Reina de la paz Ruega por nosotros Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo Perdónanos Señor Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo Ten piedad y misericordia de nosotros Bajo tu amparo nos acogemos Santa Madre de Dios No desprecie las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades Antes bien Líbranos de todo peligro Oh Virgen gloriosa y bendita Ruega por nosotros Santa Madre de Dios Para que seamos dignos de alcanzar las divinas gracias y promesas de nuestro Señor Jesucristo Amén Te rogamos nos conceda Señor Dios nuestro gozar de continua salud de alma y cuerpo Y por la gloriosa intercesión de la bienaventurada siempre Virgen María Vernos libres de las tristezas de la vida presente Y disfrutar de las alegrías eternas Por Cristo nuestro Señor Amén Oración por las vocaciones Oh Jesús Pastor eterno de las almas Dígnate mirar con ojos de misericordia a esta porción de tu regla amada Señor gemimos en la orfandad Danos vocaciones, danos sacerdotes y religiosos santos Te lo pedimos por la Inmaculada Virgen María de Guadalupe Tu dulce y santa madre Oh Jesús, danos sacerdotes y religiosos santos Según tu corazón Amén San Miguel Arcángel Defiéndenos en la lucha Sé nuestro amparo contra la perversidad Y las acechanzas del demonio Que Dios manifieste sobre él su poder Es nuestra humilde suplica Y tú, oh príncipe de la milicia celestial Con el poder que Dios te ha conferido Arroja al infierno a Satanás Y a los demás espíritus Que vagan por el mundo Para la perdición de las almas Amén Conservación de la Santísima Virgen María Bendita sea tu pureza Y eternamente lo sea Oh Señora mía Oh Madre mía Yo me ofrezco enteramente a ti En prueba de mi filial afecto Te consargo en este día Mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón En una palabra, todo mi ser Ya que soy todo tuyo Oh Madre de bondad Guárdame, defiéndeme Y utilízame como instrumento Y posesión tuya Amén Señor Jesús En esta tarde Te encomendamos A todas aquellas almas Que en este día En esta tarde Y en esta noche Han sido llamadas A la casa de Dios Padre Ánimas del purgatorio Quien las pudiera aliviar Que Dios las salve de penas Y las lleve a descansar Que por la infinita misericordia De nuestro Dios Las almas del purgatorio Descansen en paz Amén Nos despedimos de Mamita María Con esta oración Dulce Madre No te alejes Tu vista de mí no apartes Ven conmigo a todas partes Y nunca solos nos ejes Ya que nos proteges tanto Como verdadera Madre Haz que nos bendiga el Padre El Hijo Y el Espíritu Santo Amén Ave María Purísima Sin pecado concebida Marchemos en paz En nombre de Cristo Amén Por la señal de la Santa Cruz De nuestros enemigos Libranos Señor Dios nuestro En nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Muchas gracias por acompañarnos En el Santo Rosario Del día de hoy Deseo de todo corazón Que regresen con bien a casa Gracias por persistir en la oración Les agradecemos también Que pidan por este grupo de misión Para que siempre estemos En constante actualización En constante fe Y en oración Junto con ustedes hermanos Les mando Un abrazo Desde Puebla, México Bendiciones Y que pasen una bonita noche Hermanos y hermanas Muchísimas gracias A cada uno de ustedes Por acompañarnos A rezar juntos El rezo del Santo Rosario Recuerden Somos Regalo del Cielo Un equipo de misión Que defiende La fe católica Nos pueden encontrar En nuestras redes sociales Como Regalo del Cielo Guión bajo MX Guión bajo PE Dios mediante Nos estamos encontrando En nuestra próxima edición Tengan ustedes Bendecida noche En Quince Chata 1020 AM Hemos presentado El rezo del Santo Rosario El rezo del Santo Rosario Hasta nuestra próxima edición